Hola niños, hola niñas. El día de hoy vamos a realizar una tarea de lenguaje verbal, el cual son rimas. ¿Qué aprenderemos hoy? Cantaremos la canción Juanito Bandolero, jugaremos a emparejar palabras que rimen y realizaremos la página 82 del libro de lenguaje Sopera. Bueno niños, ahora van a escuchar la canción Juanito Bandolero. Para eso les dejé la dirección del canal de YouTube para que lo puedan ver desde ahí, ya que no lo puedo poner en esta presentación. Bueno, así que búsquenlo. Bueno, ahora vamos a ver qué palabras rimaban en la canción Juanito Bandolero. La primera rima que se hacía en esa canción era bandolero con sombrero, porque ambas terminan con la sílaba gro, r-o, gro. Además, estaba la rima ca-ja-pa-ja. Díganlo ustedes, ca-ja-pa-ja. Ambas suenan con el sonido final de ja. Luego teníamos cartón-cajón. Ambas terminan con on. Digan cartón-cajón. Y luego tenemos pino-pe-pino. Ambas terminan con la sílaba no. Repitan. Pino-pe-pino. Bueno, ahora vamos a jugar a rimar. Para realizar este juego ustedes tienen que tener cuatro láminas que está anexado a su correo. Así que busquen esas láminas. Son castillo, calcetín, manzana y camión. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se trata este juego? Yo les voy a mostrar una imagen y usted va a tener que buscar en sus imágenes cuál es la que rima. ¿Ya? Comenzamos el juego. Ahora, selecciona la palabra que rima con botón de tus imágenes entre castillo, calcetín, manzana y camión. ¿Cuál es la que rima con botón? Búscala, búscala. Uno, dos y tres. Te doy la respuesta. Camión. Muy bien. Esa era la respuesta correcta. Ya, sigamos jugando. Ahora tengo la imagen de martillo. Busca entre tus imágenes. ¿Cuál es la que rima con martillo? ¿Será volantín? ¿Será manzana? ¿O será castillo? Búscala, búscala. ¿Cuál será? Uno, dos, tres. Veamos la respuesta. Castillo. Muy bien. Esa era la respuesta correcta. Sigamos. Ya, ahora tenemos la palabra ventana. ¿Qué rima con ventana? Mira, tú tienes camión, calcetín, manzana y castillo. ¿Cuál de esas rima con la palabra ventana? Busca, 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 busca. Te doy la respuesta. Un, dos, tres. Manzana. Muy bien. La palabra que rimaba con ventana era manzana. Bueno, y ahora tenemos la palabra volantín. ¿Qué rima con volantín? Busca entre dos imágenes. Castillo, calcetín, camión o manzana. Busca, busca, busca. Uno, dos y tres. Bien. Calcetín. Entonces, volantín rimaba con calcetín. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la tarea del libro. Vas a realizar la página 82 del libro de lenguajes o pena. Vas a revisar tus resultados y nos va a enviar una fotografía de tu tarea al correo del curso. En esta página lo que vas a encontrar es un conejo, la imagen de un conejo, y vas a tener que colorear todas las imágenes que riman con la palabra conejo. Bueno, que te vaya muy bien, cuídate mucho y nos vemos en otra actividad. Chau, chau. 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 Chau.